A nuestra querida sindicato de PAME, como ustedes conocen estamos en Grecia justamente compartiendo el programa que permita continuar consolidando nuestras tres acciones de colaboración y de la colaboración en la fuerza de la CALIFORNIA, en la cbolación de la CALIFORNIA, en la CALIFORNIA, en la cibera del gobierno de la CALIFORNIA y en la CALIFORNIA y en la cibera del gobierno de PAME, que ha recibido recientemente una reportación de una cibera de cibera que recibimos una cierre de madadía en la cibera que conditó en la cibera del gobierno de PAME, en la cibera Colomín, en la cibera de la cibera de la Cibera de la Cibera de los Estados Unidos. Así, así, entonces, estamos segurosos y por el mundo de trabajo. junto a la obra de la ры Norcalía, de la riqueza, con el cine de laaría, que son los cobrados, y, además de la organización del QQE, en la obra de la CIME, y en la obra de la적idad y en la obra de la CIME, con la CIME, y la obra de la CIME, y con la obra de la CIME. Son los cobrados, nosotros le damos a su trabajo, somos sus cobrados, Somos trabajadores asalariados acá en el sector del turismo. Queremos que sepan que el cubano es la sola. Hasta la victoria siempre. Estamos muy felices de poder ver aquí en nuestro país. Estamos siempre en el lado de los colegas. Hoy nos hemos mantenido los colegas del lado de los colegas. Vamos a hablar de los colegas y vamos a hablar de los colegas. Vamos a hablar de todos los colegas y esperamos a ver los colegas. Y aquí tenemos dos vinos para ustedes. Vinos griegos. Vienen del territorio cerca de acá. Muy bien, muchas gracias.